Muy bien, muy bien, seguimos en vivo, seguimos compartiendo esto que es Rompiendo el Silencio hasta la Hora 22. Ahí estamos escuchando de fondo en la cortina agüita minerales de la mano de Pichirandi. La verdad que hoy es un honor, un lujazo que nos podemos dar de tenerlo en comunicación telefónica a él que es uno de los grandes referentes de la conducción en la movida tropical. ¿Cómo va, Pichirandi? Buenas noches para usted, Emiliano, de aquí de Radio Dolores, lo saluda. El gusto enorme de saludarte a vos, Emiliano Pardo, a la gente de FEME 94.9, AM 1590, el programa Rompiendo el Silencio, que sé que tiene una cobertura muy importante en todo el partido de Dolores. Y felicitarte porque sé por colegas que tengo en la zona que se escucha mucho tu programa, Emiliano. Y agradecerle el contacto a Ariel González, mi manager en toda la zona. Sí, le quiero mandar yo también un saludo a Ariel, bueno, que también nos facilitó el contacto para que esta noche podamos charlar un poquito con usted y, bueno, repasar un poco lo que ha sido su trayectoria. Bueno, le agradezco. La verdad que sí, tenemos una linda cobertura y, bueno, hay mucha gente de la región escuchando. ¿Usted conoce esta zona? ¿Ha venido a Dolores? ¿Ha andado por Chascomús? Estuve actuando en Lezama, en Chascomús, en Dolores, en Cevignet, en todo el partido de la costa, ¿no? Sí, muchas veces estuve por ahí. ¿Hubo una época puede ser que estuvo organizando algunos eventos ahí en Chascomús? ¿Bailables? Sí, Juventud Unida, no, Club Bochístico Independiente de Chascomús. El Bochístico, sí, me comentaron, bueno, yo no estuve ahí, pero me comentaron que eran noches muy, pero muy lindas donde concurría mucha gente. En esa época eran reuniones de 3.000, 4.000 personas. Y estuvimos durante casi 5 años con Pentagrama Musical y Tropevisión, que yo hacía por América 2. En TV2, hoy América 2, hacía un programa titulado Tropevisión, y todos los números que estaban en Tropevisión iban a actuar ahí, a esa institución que era muy familiar. Era un lugar hermoso, reunía a toda la familia, del nietito al abuelito. Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí, me han comentado mucho de Tropevisión, bueno, ya era un poco chico, pero me han comentado, bueno, y ahí dieron sus primeros pasos bandas que después la rompieron, no solamente el ambiente tropical, sino los decadentes, bueno, varios géneros pasaron por ahí. Sí, eso viene mucho más arriba. Yo comencé mi carrera artística a temprana edad, tenía 13 años, me recibí de profesor de música, tiré sonfea, piano, teclado y guitarra, y bueno, ahí comencé mi carrera. A los 14 años grabo mi primer longplay, mi primer LP en el sello discográfico Almadí, después pasé al sello discográfico de Jockey, después al microfón donde grabé éxitos como Tu Ruta y Mi Ruta, que era la cortina del programa Calabró, los pebes son campeones, Tu Ruta y Mi Ruta fue un éxito. El muchacho de la disquería grabé aunque yo iba yo me vi al baile, La Reina de la Bailanta, yo fui el primero que la grabé, que el autor del tema, que era conjuntamente con Cacho, me la dio a mí cinco años antes que la grabé Cacho Castaña. Yo la grabé primero, La Reina de la Bailanta. Qué grande, un adelantado. Corazón loco, bueno, un montón de temas, ¿no? Qué lindo, qué lindo, bueno, cuántos éxitos, cuántos lindos recuerdos, y cómo está viviendo actualmente este momento, porque la verdad que es, es algo muy complicado para el ambiente musical, para los conductores, para los organizadores de baile, no sabemos cuándo se puede llegar a volver, a lo que es la fuente de trabajo, bueno, un momento duro. Yo creo que va a ser un antes y un después. Yo actualmente estoy saliendo con mi programa de televisión, Welcome Show, con la dirección de Humberto Ortiz, la coordinación de Rob Humberto Leones y la dirección artística de Claudio Cicini, cuatro veces por semana, sábados 22.30, los martes 23 horas, viernes 20 horas y una repetición rotativa semanal, pero viene, o sea, lo estamos haciendo grabado, hace cinco meses que estamos repitiendo los programas, porque no podemos tener aglomeración de público en el estudio, de manera que estamos cumpliendo el protocolo del gobierno. Claro, claro, una pena, bueno, se ve. Van a estar trabajando, pero con un 50% de público, de manera que supongo que los eventos, los bailes y demás, también se van a acoger a ese protocolo que el gobierno de la provincia va a sacar para todas las bailantas. Con un 50% en vivo, extrañamos la alegría del pueblo, de la gente popular. Me imagino, me imagino, bueno, cómo no extrañarlo. Bueno, y hablando de banda Ángeles, es la banda que lo está acompañando usted en algunas canciones. Exactamente, exactamente. Me acompañan con todo mi repertorio y además ellos también grabaron temas como Azúcar, Pimienta y Sal, Quieren Bailar, Agüita Mineral, Me Gané la Lotería, El Asado Se Hace Lento, La Reina de la Noche, Dame Tu Cariño. Hay un montón de temas que han grabado, Qué Lindo Verano. Y está integrado por Ángel Romero, que es la voz, como Cristian Cicini, que es la voz también, y después acompañado por Mr. Percusión y Horacio Cicini. En el mismo CD, El Elegido de Todos, que grabó Quien Les Habla, Pichilandi, también grabó Banda Ángel. Yo tengo temas como Vamos para Bailanta, por primera vez, La Piedrita en el Zapato, Sábado y Domingo se viene el mangazo, A mover las manitos, No Tomo Potomar, Mi suegro una pesada chica traviesa, Si me miras te miro. Eso es lo último que yo grabé profesionalmente, ¿no es cierto? Tenemos al material acá, están todos los temas muy buenos, y bueno, los vamos difundiendo, son temas alegres, y bueno, temas que un par de la Ciudad de Buenos Aires, una cosa de loco, la gente como disfrutaba, cantaba y se divertía. En el año 91, animé y actué en el Estadio Lunapar, compartiendo escenarios con los campeones Nicolino Lucho, Horacio Cavallo, Miguel Palma. Fue el primer nocaut tropical que lo animó. Adriana Guerre, Pichilandi, Carlo Lono Arena, y el productor es Jorge Gallo. Después, en el 89 y 90, realizó la elección de la reina de la bailanta y su princesa, con el aupicio del diario Crónica, en estrellas bailables de Parque Lesama, participando princesas de todo el país. Estuvieron princesas de Lesama, de Dolores, de Pila, de Chascomús, y se hizo la final en la bailanta de Luján, en la ciudad de la Fe, allí en Luján. ¿Cuántos lindos recuerdos, maestro? Bueno, recuerdo que no se borra más. Usted ya lleva más de 40 años de trayectoria, ¿verdad? 45 años con la música, tuve la suerte de actuar y participar en vivo en los programas de Calabros, que es mi padrino artístico, Juan Carlos Calabros, en Domingos para la Juventud, con Cielo Soldán, Jorge Formento, Rossi. En Cilosabe Cante. En Cilosabe Cante, con Cilando Congalán, en el programa de Mirta Legrán, con Portal, con Antonio Carré, con L.A.L. 2, con la actriz E.T. Rojo, en Johnny Allen Presenta, con Vizio Lameda, en Tropivisión, uno de los programas pioneros de la movida de Canal 2. Y yo estaba ahí como animador y cantante. Después estuvimos a todo sábado, que lo hacía ser Antonio Fontana, Venga a Bailar. Estuve con Sergio Vileasco Herrero, en Finalísima. También en el Grand Club de Nicolás Repeto, en Canal 7, en Pasión de Sábado, con Daniel Tocas Santillán. En Crónica TV, con el programa de Anabel Azcar. Estuve como jurado en Canal 26, en Guerrero del Rín. En el programa de Moria Casal, cuando lo hacía por TVF, con quien compuse las tretas, en Casario Rosario, en Joe de Llorente, en 30 y pico, con Peo Barro, Jorge Boccacchi, Pérez Batida, Fernando Manchini. Y bueno, y llevo grabados más de 20, los plan 15 CDs, interrumpidos, batiendo ricos, en todo el interior del país. O sea que cumplimos con la cuotita anual de sacar un CD o un LOMPLAY, en su momento, por año. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos recuerdos? Quién… Gracias.